Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro cubano, visitó la empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado, del municipio de Campechuela. El también miembro del comité central del partido, se interesó por el estado técnico de la industria y conoció detalles de las complejidades que enfrenta este colectivo y que han limitado el proceso fabril. Tapia Fonseca resaltó la necesidad de incrementar las fuentes de ingreso sobre la base de la diversificación de las producciones y el aprovechamiento de las potencialidades asistentes en la producción de alimento animal y orientó la creación de un área agrícola para el autoconsumo de la industria y la venta de productos a la población. El dirigente destacó la importancia de sembrar caña con calidad para garantizar las zafras venideras y exhortó a sumar en este empeño a todas las formas de gestión económicas existentes en el territorio. Durante el intercambio, se interesó por el salario de los trabajadores y las condiciones laborales y convocó a mejorar las ofertas gastronómicas en la industria e incrementar el plan de viviendas para este colectivo que realizó un importante aporte a la economía del territorio.